Hola Jarioto, todo el trabajo eterno que nos da la oportunidad de compartir este tema con ustedes, que sea el rojo que comienza a través de mis labios, que sea a través de mi persona, y que la palabra nos regresó a Cirena, a tanto el hombre fuerte, en el nombre de Dios, como sea, o menos, y o menos. Bueno, el título de la palabra que el día de hoy puso va a compartir con ustedes, le puso como hombre, bendice alma mía y agua, y es bendiciéndolo ahí, ¿cómo podemos bendecirlo ahí? Vayamos al Salmo 103, el verso 1 dice, bendice alma mía y agua, y bendiga a todos mis seres, su caro y su nombre. Es maravilloso saber que podemos bendecir a nuestro Creador, pero, bueno, una y otra vez, somos exultados por la misma canal de hacer lo mismo. En varios versos nos dice a hacer lo mismo, a exaltarle, a bendecirlo. Lo bendecimos a través de nuestra Creador, a través de nuestra oración. En el Salmo 34, veamos al Salmo 34, verso 1 al 3 dice, Salmo 34, lo tienen, vamos a estar en el libro de Salmos, que lo vayamos al Salmo 34, el verso 1 al 3 dice, bendice a Yahweh en todo tiempo, su exaltación estará de continuo en mi boca, en mi agua se lo herirá mi alma, lo herirá los mansos y se alejarán, y me bendecirá Yahweh conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Todo el rabano eterno que ya sabemos su nombre, Yahweh, Yahshua, Yahweh, Yahshua, no, es Yahweh, es su nombre, Yahshua, es un nombre de Yahweh nos salga.